La diputada disidente del Partido Conservador, Wendy Guido, aseguró que dirigentes de esa agrupación están inconforme con la administración de Alfredo César, a quien ya se le venció su periodo como presidente. Lógicamente los partidos no son de las personas, los partidos son una institución y creo que las personas que llegamos deberíamos de seguir los valores, los estatutos que cada partido tiene. Los partidos son más bien de quién va a dirigir bien, yo creo que sí, cada quien tiene fines de una persona a otra, así como quieren a una persona, de repente quieren a otra, pero creo que sí. Bueno, digamos que se le ha dado un tiempo en su momento, se le dio la oportunidad de estar dentro del partido, todo el partido siempre ha tenido relevos dentro de las presidencias y en su momento ya él la tuvo, ya estoy, yo creo que es el momento de que dentro de esta actual situación de que se está presentando podría hacerse cambios importantes como es la dirigencia o presidencia del partido. Hay personas que no han estado de acuerdo con su proceder y me lo han argumentado y pues ahora vamos a ver qué pasa si fuese que ya el partido conservador con otra dirigencia, con otro presidente, con otra junta directiva, a ver qué pasa. Guido, quien es la representante legal suplente del partido verde y fue desafiliada por promover como candidato a magistrado a un disidente sandinista, señaló que de lograr ese cambio se sumarían jóvenes para seguir la trayectoria del partido más antiguo del país. Creo que sería muy bien visto por los dirigentes conservadores porque van a permitir que el pluralismo político, que todas las personas de un territorio tomen sus decisiones y sean bien vistas para ayudar al partido y por supuesto que también estén ligadas al quehacer y a la necesidad de la nación. ¿Es el partido conservador que sea una representante legal suplente? Todavía, todavía no sabemos, vamos a ver qué pasa, pero lo bueno sería llamar a todas las bases conservadoras, a todos los conservadores y que en su momento todos tomemos la decisión porque eso es lo que hace la verdadera democracia, o sea, a ver quién sería la persona que pudiera estar dirigiendo este partido. Actualmente gestiona a través de su representación parlamentaria la devolución de la personería jurídica del partido conservador, a pesar que no cree que éste participará en los comicios del 7 de noviembre. Estamos todavía a poquitos días de que se dé, pero lo más posible es que si no se diera ahorita sería para participar en el proceso de las siguientes elecciones municipales que darían más chances, pero también no perdemos la esperanza porque un partido de historia del partido conservador, el partido más antiguo de Nicaragua, podría participar en estas elecciones que se avecinan y tenemos, por supuesto, candidatos y candidatas jóvenes, menores de 40 años, una juventud, un relevo generacional, tenés aquí la participación mía como mujer de una comunidad y creo que podría ser posible que correríamos ahorita y está preparado, tenemos líderes dentro del territorio nacional que podrían estar participando en este proceso próximo. Al partido conservador le fue quitada su legalidad una semana después de haber anunciado que no participaría en las elecciones por considerar que no existen condiciones. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta. Gracias. 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 Gracias.